¡Ellá con la boca! Llevo tanto tiempo buscándola Y hasta pensé que nunca iba a enamorar Y hasta pensé que ella se convirtió Lo mejor para mí ¡Abrín! Eres el silencio de una oración Que me inventé un día en que se cayó Ella es hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro Y no, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Aunque ella se metió en mi Y no, no sé por qué no me está En la cabeza hasta los pies ¡Ahorabamos de Dios! Intentan esperar Que algún día caminar Que pueda derribar mi fe Así, de pronto volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribir yo la voy a seguir Al día vuelvo yo la escribo en mi espada Y si tuviera que entregar la vida a mi Y a mi fuerte yo la juego con el alma Y si tuviera que tener No la voy a olvidar No la voy a olvidar Aunque ella se metió en mi espada Y no, por qué se muestra En la cabeza hasta los pies Las palmas, 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 ché ¡Sus! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Para Lomas y Eri! La pareja de Verano Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extrañita especial Siento que las razones con fin me pone a soñar Para que olvidarla en silencio Y juraré que con sus manos hay intuición Para describirla en esta canción ¡Enamorarme! ¡Sus! Recuerdo que linda Me dejó esta y la fe Que me ríe cuando sea mejor ¡Sus! Les pido regresar Donde escuché esta canción ¡Sus! 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 para que sigan mirando todos los amigos que siguen aquí no entienden este tema entonces es así vamos 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 que sabe vamos así y así No sé cómo vas a hacer tú, pero que tienes que regresar o menos No te vas a quedar de nuevo, y no creas que eso es toda cosa Las patas por la gente, tus besos fuertes, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, la tecla es preciosa, vuelve a ver Vuelve a ver todo, lo que volvería a ser de mí, a mí, a mí Tú te la llevaste, te respiro a mi bien, te estoy ofreciendo por tu amor Y así miraste, no me doblé, dejarme como un gran teclado Yo sé que por dentro si quieres, devolverme lo que es mío, lo que me pertenece Devolverme todo, lo que me alocaste, de mí, a mí, a mí Tú te la llevaste, te respiro a mi bien, te estoy ofreciendo por tu amor No tomas nada, Chavoquita, pa' esto Seguimos bailando, seguimos bailando, todo el mundo Agradeciendo, voy a empezar a ver la tropa vida que estamos en la noche Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, seguimos Haciendo más facilito, más, 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 más Puedo llegar, que yo, me enamoré de ella, y ella de mí De lo que me estoy ofreciendo, de lo que me estoy ofreciendo Así, 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 así Puedo llegar, que yo, me enamoré de ella, y ella de mí De lo que me estoy ofreciendo, de lo que me estoy ofreciendo Siento que me estoy ofreciendo Ay, no te voy a sentar, lo sé, todo mi cuerpo era En la teoría, cuándo, cuándo, cuándo siento Tanto que me estoy ofreciendo Ay, que tanto quiero, por tantas mentiras Hoy la estoy ofreciendo Y como me hace tiempo Quedaría la vida Solo por estar con ella Ay, que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy ofreciendo Y como me hace tiempo Quedaría la vida Todo por estar con ella Y la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma Todo junto Los chingos de boca pueden hacer palma Y si ellos miran la chingos por ahí Que haga palma Ah, no puedo ¡Fuera! Siguiendo la paz Siguiendo la paz Ahí están Con el muchacho me dio al rato señor de la muerte le hacemos despedir con todos los lados llevando protección a la gente que estamos bajando fuera del pueblo como yo, no lo siguen gracias por la protección de cada vez no se siente contento que todos los trajeron que se siente ¡ah! 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 sigue, 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 sigue 1, 2, 3, 4 Um, 2, 3, 4 Pela C His hijos Kutions C I I UN Un Nas Dime si, me piensas de igual Cuéntame, para mi amigo y el que te sentí Dime si, todo con él, te has podido olvidar de mí ¿Cómo se suele? ¡Y otra! Pienso el barrio de la mar, me pides a un detenerte Y en cada uno de los demás, te quiero más y más Háblame de ti, dime cómo estás, mientras que no estoy perdiendo de ti Háblame de ti, en mi soledad, por lo que yo estoy esperando en ti Dime qué herida, qué amor, qué mejor haces Rasa con él, y en mi habitación Pienso el barrio de la mar, me pides a un detenerte Y en cada uno de los demás, te quiero más y más Háblame de ti, dime cómo estás, mientras que no estoy pensando en ti Y en mi soledad, juro que yo soy un hermano en ti Cuéntame, háblame de ti, dime de ti, me piensas en ti Cuéntame, háblame de ti, me piensas en ti Y en mi soledad, juro que yo soy un hermano en ti Cuéntame, hablame de ti, me piensas en ti